¿Qué pasa gente? El día de hoy les vamos a comentar los 3 peores celulares Huawei del 2019. Si quieren conocerlos, acompáñanos y bienvenidos a Un Lado Moderno. Últimamente Huawei se ha vuelto mucho más popular de lo que era antes, principalmente por el problema que han tenido con respecto al tema de la política en Estados Unidos. Si quieren conocer esa historia, puedes acceder al video que te va a aparecer aquí arriba en las 3 picas, en donde explicamos un poquito más respecto a ello. La verdad es que últimamente Huawei se ha destacado mucho con sus celulares, está ofreciendo celulares muy buenos a un gran precio. Sin embargo, hemos notado 3 móviles de Huawei que no ofrecen una muy buena relación calidad-precio y que pueden ser fácilmente sustituibles por otro de la misma marca, que cuestan muchísimo menos y ofrecen una mejor calidad. Si quieres ampliar todas las características de los móviles que te vamos a mencionar en este video, puedes acceder al artículo que te vamos a dejar en la descripción, donde va a haber una tabla para que puedas revisar con más calma todas las características del móvil. El primero de ellos que hoy te vamos a mencionar es el P30 Lite, que cuesta actualmente un precio de alrededor de los 300 dólares. El Huawei P30 Lite cuenta con una pantalla de 6.15 pulgadas LCD, tiene una resolución de 2312 x 1080 píxeles, una resolución Full HD. Tiene un procesador Kirin 710, 128 GB de almacenamiento, 4 o 6 GB de RAM. Cuenta con un triple lente en la cámara trasera de 24 megapíxeles con apertura focal de 1.8, más un gran angular de 8 megapíxeles con apertura focal de 2.6. Por último, un lente de detección de profundidad de 8 megapíxeles con apertura focal de 2.4. En la cámara frontal tenemos 32 megapíxeles. Tenemos una RAM o una microSD por si queremos ampliar el almacenamiento interno del móvil. Además de tener una batería de 3340 mAh. Seguramente estará pasando que es un muy buen móvil y no lo criticamos ni mucho menos, simplemente que vale mucho para las características que ofrece. En vez de comprarte el Huawei P30 Lite, puedes optar por el mismo Mate 20 Lite o puedes optar por el Huawei Honor 8X, que respecto a las características internas, respecto a la RAM, el procesador y el almacenamiento son prácticamente características muy similares. El rendimiento de fluidez va a ser prácticamente el mismo y por 100 dólares menos, un precio bastante considerable. Ahora, claro, el P30 Lite tiene mejoras muy claras respecto a la cámara, pero que haría 100 dólares más por unas mejores cámaras es algo a pensar. El otro móvil que, por supuesto, este sí entra en la lista es porque ofrece muy pobres características a un precio muy, muy elevado. Se trata del Huawei Enjoy 9E. Este Huawei solamente fue lanzado para China, no ha sido lanzado internacionalmente. Y el coste de lanzamiento que tuvo en ese continente es alrededor de los 150 euros si lo llevamos al mercado internacional. Vamos a repasar rápidamente las características con las que cuenta este Huawei Enjoy 9E. Tiene una pantalla IPS LCD de tamaño de 6.9 pulgadas con resolución HD+, además de contar con aspecto 19 novenos. Cuenta con el procesador muy pobre Helio P35, tiene la versión de 3 GB de RAM, 64 GB ampliables con tarjetas microSD respecto al almacenamiento interno. En las cámaras traseras tenemos solamente una, un lente de 13 megapíxeles con apertura focal de 1.8. Y en la frontal tenemos igualmente un lente de 8 megapíxeles con apertura focal de 2.0. Además de tener una batería de 3200 mAh sin carga rápida. ¿Cuál es el clave rival de este Huawei Enjoy 9E? Principalmente yo, en vez de comprarme este móvil, preferiría adoptar por el mismo Y7 2019. Que sé que algunos por aquí lo critican porque dicen que es móvil que no cuenta con características muy buenas, pero sin embargo tiene una mejor relación calidad-precio que este Huawei Enjoy 9E. El primer punto principal es que tiene una pantalla mucho más grande y es un diseño mucho más disfrutable. Tiene un mejor procesador, tiene mejores cámaras y una mejor batería de 4000 mAh que además posee carga rápida. Este es Huawei Y7 2019 y lo puedes encontrar un precio alrededor de los 140 dólares en Amazon. Así que prácticamente es más económico que el Huawei Y9 Enjoy E en la versión internacional, si es que lo llegas a ganancias. Y además que cuenta con características muy muy superiores. Y el último terminal analista que te recomiendo que no compres en este año 2019, seguramente que muchos lo habrán comprado o seguramente que muchos lo habrán escuchado, que un amigo lo tenga. Es el Huawei Y6 2019. Este móvil cuenta con una pantalla LCD de 6.9 pulgadas, una pantalla con resolución HD+. Cuenta con el notch en forma de agua, lleva el procesador MediaTek MT6761. Cuenta con versiones de 2 GB de RAM, tiene 32 GB de memoria interna que pueden ser ampliables a través de una tarjeta microSD. La cámara trasera es de 13 megapíxeles con un lente de 1.8... perdón, aportura focal. Y una cámara frontal de 8 megapíxeles, además de tener una batería de 3.020 miliamperios. Una de las cosas de destacar este móvil es que tiene el desbloqueo facial y el lector de huella trasero. Pero sin embargo, aún así no vale la pena comprar este móvil por el precio que tiene. ¿Por qué? Porque podemos optar por el mismo móvil de la marca Huawei, que tiene características muy similares respecto al rendimiento. Y tiene un coste... perdón, tiene un costo mucho más económico. Se trata del Huawei Y5 2019. En el Huawei Y5, la única característica en la que es más pobre es en la cámara frontal. Y en que la pantalla es un poquito más pequeña. Pero si nos ponemos a compararlo ambos, respecto a las ambas características que tienen, vemos que son móviles demasiado, demasiado similares respecto al rendimiento. O sea, tú vas a utilizar un Huawei Y5 2019 y un Y6 2019 y te va a rendir prácticamente igual. Lo único que tiene una pantalla un poquito más pobre y respecto al tamaño. Obviamente es que tiene un diseño un poquito más sencillo. Pero, es más, tienes a lo mismo materiales. Pero si nos ponemos a comparar obviamente en tamaño, sí se nota un diseño un poquito más simple. Sin embargo, en rendimiento son prácticamente idénticos. Como siempre te recordamos que si quieres ampliar las características de todos los terminales, puedes acceder al artículo que te vamos a dar en la descripción, donde allí vamos a ampliar todas las características de todos los móviles que te mencionamos en este video. Y comprobar todo lo que decimos. Si te ha servido el video, por favor, déjennos saber con un like. Por favor, también no olvides comentarnos si tienes una opinión contraria a la nuestra, que eso también es muy válido. Puedes déjennos saber en los comentarios, que obviamente vamos a tratar de responderlas. Además, si tienes alguna duda o algún consejo para que nosotros mejoremos, puedes también dejarlo en los comentarios, que sin duda lo vamos a leer. Y suscríbete, amigos, porque se vienen mejores cosas al canal. Nos vemos en el siguiente video.